Cumplir lo prometido. Este es el objetivo de una iniciativa llevada a cabo por Grupo Puma para concienciar a los partidos políticos sobre la importancia de mantener su palabra. Para ello ha creado Pegoland Font, una tipografía diseñada por la agencia creativa TVWA España que al estar elaborada con un adhesivo cementoso promete que todo lo que se diga, se diga para siempre. Se nos ocurrió hacer una tipografía hecha con el producto. De esta manera tiene sus virtudes, esa capacidad adherente y esa perdurabilidad en una tipografía. Entonces nos parecía que era la tipografía perfecta para perpetuar cada palabra o para que las palabras no se las lleve el viento. Con esta tipografía del compromiso se han transcrito más de 2.000 folios repartidos entre los cinco principales programas políticos. Es un trabajo totalmente manual donde la única herramienta ha sido una llana de obrero de toda la vida. Eso sí, un diseñador muy bueno que nos ayudó a hacer un poco el trazo de lo que era la tipografía. Y luego el adhesivo cementoso Pegoland, unos cuantos sacos que hemos gastado. Tras este laborioso proceso, el Grupo Puma ha enviado a la sede de los partidos sus programas transcritos con Pegoland Font. Cumplirán los políticos sus promesas, habrá que esperar al 28 de abril y ver qué pasa.